Ana Pastor defendió la inversión que realiza su ministerio en las islas frente a las duras críticas recibidas por parte del gobierno de Canarias. Además aseguró que la ampliación de la pista del aeropuerto de Lanzarote dependerá de los técnicos. El presupuesto del Ministerio de Fomento ha crecido para Canarias más de un 11%. Yo lo que le puedo decir es que las palabras... siempre digo que yo soy de cuentas y no de cuentos. Y son las cuentas lo que dicen lo que se invierte y por lo tanto ni más ni menos es lo que están los presupuestos generales del Estado. Ciento y pico millones para puertos, ciento y pico millones para aeropuertos, cincuenta y tantos millones para carreteras. A eso hay que añadir casi 300 millones para subvenciones del transporte. Estamos a lo que digan los técnicos, ese no es un tema político. Cuando un aeropuerto tiene una demanda determinada son los técnicos los que recomiendan o aconsejan cuáles son las ampliaciones. No son decisiones políticas, son decisiones técnicas. A ella le gustaría a la ministra tener capacidad para regular los precios. Los precios usted sabe que son en un mercado liberalizado. Yo lo que hago es pagar la mitad de cada billete de todos los ciudadanos que tienen su legítimo derecho que son los residentes en las islas. Y por lo tanto a la que más le afecta o nos afecta o de igual manera que les afecta a los ciudadanos, nos afecta a nosotros que tenemos que pagar de cada billete el 50%. Hemos bajado las tasas, sabe usted que hay en este momento bonificaciones por también tanto por el periodo del año como también bonificaciones por conexión y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en las bonificaciones. Quiero también que sepa que las tasas son de las más bajas de los mismos entornos de aeropuertos europeos. Tras recorrer los muelles capitalinos y acudir al municipio de Tías, Ana Pastor tenía previsto inaugurar esta tarde en Tenerife la nueva sede de Vinter Canarias.